Música Ellos murieron injustamente el 27 de noviembre de 1871 tras ser acusados de ultrajar la tumba del periodista español Gonzalo Castañón. 19 años después, la misma ciudad que vio su fusilamiento acogió el símbolo que los perpetuó hasta hoy. Al monumento a los ocho estudiantes de medicina le acercamos en Visión Habana, un espacio que llega a usted desde el centro histórico de la capital. Alfonso, Anacleto, José Ángel, Juan Pascual, Carlos Augusto, Eladio y Carlos fueron sentenciados a muerte por un consejo de guerra ante el cual escasos militares los defendieron. Uno de ellos, el capitán Capdevila. Estos jóvenes fueron víctimas de los excesos desatados en Cuba por la reacción encaminada a contener los avances del separatismo insular generados por el proceso independentista. Música Aquí, en la sala de independencia de la Academia de Ciencias de Cuba, se guardan algunas pertenencias de los estudiantes junto a este lienzo pintado por el artista Manuel Mesa en 1931. Uno de sus compañeros, el patriota cubano Fermín Valdés Domínguez, se empeñó en demostrar la inocencia de sus colegas y lideró la iniciativa para inaugurar en 1890 el Monumento a los Ocho Estudiantes de Medicina. El monumento es un templete de estilo griego que rodea el sector de la pared en que los ocho estudiantes fueron fusilados y encierra en gran parte el paredón de fusilamiento, donde además se conservan las huellas de las balas que causaron la muerte de los jóvenes. Esta pared resultó conservada por gestiones realizadas por Fermín Valdés Domínguez. Según Reza, una inscripción de bronce colocada en el lugar, el mismo fue inaugurado en acto patriótico popular. La figura de un ángel parece velar por el reposo eterno de los inocentes. Música Desde 1997, la oficina del historiador se encarga de restaurar enteramente el monumento, que recibe trabajos de mantenimiento dos veces al año. En este lugar se celebra año tras año el 27 de noviembre un acto de recordación que rinde un homenaje de admiración, cariño y respeto a los jóvenes que inmolaron sus vidas. Música 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 Música